Entre la policía y las madres se empezó a poner muy tensa la situación porque, bueno, estaban los caballos que impedían avanzar la gente quería ir para la casa de gobierno, así a doblar aquí a la izquierda presión de la gente, discusión con el jefe del operativo de la policía que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no el jefe del operativo ofrece una solución de compromiso solo nos dejaban pasar a las madres, desde luego teníamos el pañuelo y nosotras dijimos que no, porque veníamos con una marcha con todos los organismos de derechos humanos, más una multitud de gente que nos venía a acompañar y nos había acompañado todo ¡Gracias! Gracias.